Daniela Castro, Omar Andrade, Jorge Pareda, saluda, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Buen mediodía para ustedes y la audiencia del Sonda. Muchísimas gracias por atendernos, Daniela. Bueno, siempre dispuesta a conversar con nosotros. Sí, sí, siempre es un gusto. Bueno. Daniela, ¿qué balance hace cuando ya se ha cumplido un año justamente la promulgación del FONDEF? Bueno, hacemos un balance positivo. Hoy, primero de octubre, se cumple un año de su promulgación. Recordemos, y ahí sí quisiera, si me permitan hacer una aclaración, es el Fondo Nacional de la Defensa. Recordemos que nuestro país, Defensa Nacional y Seguridad Interior son dos ámbitos distintos, son dos jurisdicciones distintas y son dos leyes distintas. Y que ese fue incluso un gran logro también en la reapertura democrática de nuestro país. Con esa primera aclaración, el Fondo Nacional fue una iniciativa legislativa presentada en su momento por Agustín Rossi, quien en ese momento era, en 2019, diputado y jefe del bloque. Nosotros, nosotras también, constituíamos el bloque y la Cámara de Diputados. Allí se logró media sanción, ya con el presidente Alberto Fernández como presidente electo. Y en el año 2020 logró sanción en el Senado y su promulgación el primero de octubre. Así es que estamos exactamente a un año de la puesta en marcha de este Fondo de Asignación Específica para el Reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Y que la ley establece una serie de criterios que tienen que ver con la sustitución de importaciones, y esto es, en alguna medida, fomento también de la industria nacional, con el desarrollo científico-tecnológico. Bueno, este primer año hay una cartera de 65 proyectos aproximadamente, que van teniendo distintos niveles de ejecución. Hoy hicimos una publicación de todos los que ya se lograron, se cumplieron a esta altura del año. Quedan algunos otros que vamos a ver de aquí a diciembre concretos y algunos otros que comenzaron este año y vamos a empezar a obtener los primeros resultados el año próximo, como por ejemplo el avión IA-100 Malvinas, que avanza en la fábrica argentina de aviones y que ya se está trabajando en la línea de producción, en las certificaciones, bueno, en un montón de procesos productivos previos a poder tener el primer avión el año próximo, que serán en el primer trimestre o en el primer semestre del año próximo. Bueno, qué buena noticia esa, Daniela. ¿Cuánto es el presupuesto aproximado con el que se cuenta que se ha destinado para Defensa, precisamente? Este año fueron 34.000 millones de pesos, la ley establece un escalonamiento con coeficiente, que este año ese coeficiente se aplica sobre los ingresos totales que establece la ley de presupuesto nacional. Este año fue equivalente a 34.000 millones de pesos y el año próximo hay una estimación de cerca de 60.000 millones de pesos. Los proyectos que se aprueban y que se financian tienen que ver con aquellos que fortalecen las capacidades militares. Nuestro planeamiento en materia de defensa es por capacidades. Este año también el presidente de la nación emitió el decreto que establece la directiva de política de defensa nacional, abre el ciclo de planeamiento, de allí vienen toda una serie de acciones, tanto en la instancia del ministerio como dentro de las Fuerzas Armadas, que tienen que ver con justamente planificar esas capacidades, esas acciones, y en función de eso después se define el planeamiento también de recursos, de adquisiciones. Así es que bueno, estamos en un momento realmente muy importante, muy auspicioso en materia de defensa, en la medida en que se van cumpliendo con la normativa y que el ciclo de planeamiento también nos permite pensar seriamente nuestra política de defensa y qué recursos van a destinarse a ello. Así es que estamos muy activos, ustedes saben que también tuvimos cambio de ministro. Eso iba a consultarle precisamente Daniela, iba a consultarle precisamente eso, si hay algún cambio, alguna modificación con respecto, imagino que no, digo la política, la línea con la salida de Rossi y la llegada de Tayana al ministerio. No, no, absoluta continuidad, la verdad es que, bueno, Jorge Tayana es un dirigente político de nuestro espacio con una trayectoria enorme, ustedes saben, canciller, vicecanciller, legislador, bueno, la verdad que tiene una trayectoria muy importante y ni bien fue designado por el presidente, convocó al gabinete, nos confirmó, nos marcó que la política es de continuidad, que era también eso un pedido del presidente, el ministerio venía trabajando mucho, muy activamente durante toda la pandemia, así es que la línea es de continuidad, en general el gabinete recién en el día de hoy hubo un cambio que es muy normal, que es la jefatura de gabinete, pero la compañera que era titular va a continuar trabajando al lado del ministro Tayana, pero bueno, esos son los cambios lógicos de cualquier gestión, ¿no? pero todo el gabinete ha sido confirmado, estamos activamente trabajando en los territorios, con el área nuestra firmamos hace muy poquitas semanas nuevos convenios con el IMPAC para seguir fortaleciendo la política de radarización, ustedes saben que a principios de año lo hicimos de la mano del presidente, del ministro Rossi, y ahora en este marco de esos proyectos FONDEF seguimos trabajando con el desarrollo de radares destinado a aviones de la Fuerza Aérea, bueno, hay una agenda sumamente completa y que está en marcha. Luego, por supuesto, sobre fines de año, que ya no queda tanto para que el año termine, vendrá un periodo de evaluación, de revisión, de análisis, para poder planificar y poder, obviamente, generar, bueno, todas las mejoras que haya que hacer para el año próximo, ¿no? Como toda política. Hablando de cambios, Daniela, ¿le han ofrecido alguna función en algún otro ministerio, en otra área, en los últimos días? No, no, en principio no, siempre hay ruidos, ¿no? Pero no, no, yo estoy confirmada en defensa, es un lugar en el que estoy realmente muy a gusto y con mucho compromiso trabajando, y como les decía recién, el ministro Tallana es también un dirigente de envergadura y que realmente da mucho gusto trabajar a su lado. La consulta, precisamente por eso, por la versión, ¿no?, que surgió, que había habido un ofrecimiento, charlado el presidente con el gobernador Sergio Uñac, para el desempeño de una mujer en una de las áreas, si se la mencionaba, se la señalaba a usted, por eso, qué mejor que consultárselo directamente a usted, ¿no? No, a mí, no. No, bueno, ustedes saben que eso siempre hay ruidos, pero no, realmente la confirmación es en defensa y esa es nuestra tarea. Bien. Daniela, volviendo al tema de los proyectos, ¿cuántos son los proyectos justamente que dependen del FONDEF? Bueno, les decía que son aproximadamente 65 proyectos y que, como les comentaba recién, tienen distintos niveles de ejecución, ¿no? Algunos se han concluido ya a esta altura del año, otros están en ejecución en estos últimos dos meses del año que quedan, y otros están iniciados y los resultados, como son proyecciones de más de 12 meses, eso es otra cosa, qué buena la pregunta porque me permite poder aclarar otra cosa, y es que estamos trabajando con proyectos plurianuales. Esto es salir del año, poder proyectarnos hacia adelante, poder garantizar que hay proyectos que van a estar en marcha durante tres años, cinco años, cuatro años, y eso es muy importante en las políticas públicas, muy importante en la política de defensa, donde también, sobre todo los proyectos que están vinculados a investigación y desarrollo, requieren un tiempo de gestión, requieren un tiempo de ejecución, requieren un tiempo para generar el conocimiento necesario y poder lograr los resultados que se esperan lograr. Así es que, bueno, ese es un poco el tipo de proyectos y el esquema de trabajo que FONDEF nos ha marcado, y que es una cosa muy innovadora en materia de política de defensa. Daniela, en lo que ataña a la provincia de San Juan, acá está instalada en Hachal fabricaciones militares, ¿no? Hace poco, la última vez, creo, si mal no recuerdo, se entregaron vehículos, movilidades, ¿hay algo nuevo en ese sentido para San Juan? Sí, sí, luego de eso hicimos, no sé si lo recuerdan, el anuncio y la colocación de la piedra basal de la nueva planta de emulsiones, una emulsión de 6 millones de dólares, que está en marcha también, eso con, bueno, que hay que cumplir todo su circuito administrativo, y también una novedad, una novedad que todavía creo que no la hemos comentado en el día de hoy, es que Fabricaciones Militares de Hachal realizó con éxito esta semana, fue el día martes y miércoles, que se estuvo trabajando en la provincia de La Rioja, es la primer, bueno, venta que tenemos a otra provincia, se proveyó de explosivos y del servicio de voladura que se lleva adelante desde Fabricaciones Militares de Hachal para una ruta en La Rioja. Así es que, bueno, tenemos buenas perspectivas de poder seguir trabajando en este sentido, de poder trabajar con otras provincias, de poder generar nuevos productos, que es nuestra intención, también venimos realizando un trabajo muy importante con el Ministerio de Minería de la provincia, hoy estamos justamente trabajando con los equipos del Ministerio de Minería de la provincia en Valle Fértil por las distintas temáticas vinculadas a las caleras, así es que, bueno, tenemos, y a otras, y a las canteras, perdón, a las canteras, en el caso del Valle, así es que, bueno, creo que hay un horizonte de trabajo interesante con la provincia. Sí, además, Daniela, recordemos que Fabricaciones Militares de Hachal es el proveedor de los explosivos para la mina Hualcamaño, que está ubicada precisamente en el departamento. En ese sentido, había un proyecto con la escuela Manuel Belgrano, de allí de Hachal, para la producción de semita, que es un insumo que se utiliza para los explosivos, precisamente. Sí, estamos trabajando con las escuelas, vamos a formalizar los convenios correspondientes, también estamos pensando, tuvimos reunión con el equipo de la Universidad Nacional, para evaluar la posibilidad de que los estudiantes también de la Tecnicatura en Explosivo, de las distintas ingenierías, puedan hacer su práctica en la fábrica. Bueno, tenemos un programa bastante interesante de acciones previstas con educación, que, bueno, este año queríamos darle impulso, pero, bueno, hasta que se retomaron la presencialidad en las clases. Bueno, es decir, ha sido una situación muy particular la del sistema educativo. Así es que venimos haciendo acciones, generando acciones, que se van a materializar y a formalizar, y esperamos que el año próximo podamos tenerlas en marcha y muy activamente. Y es muy importante, porque es muy importante que los jóvenes puedan tener esta participación, puedan tener esta vinculación con el trabajo, y que también pueda eso ayudar a despertar sus vocaciones, a que puedan decidir qué quieren seguir estudiando, que puedan pensarse a futuro como trabajadores de esa planta. Bueno, la verdad que creo, ustedes saben que tengo también un compromiso con la educación, con la educación pública, y que todo lo que podamos hacer en ese sentido, bueno, lo vamos a gestionar y lo vamos a hacer. Bueno, con las cortes que se van a implementar también en los departamentos, articulando con minería, con educación, como usted lo decía, es muy importante esto teniendo en cuenta lo que genera la minería en la provincia de San Juan, y bueno, articular con este tipo de cosas, proveyendo y además capacitando a gente, y bueno, y pensando también en lo que viene a futuro, ¿no?, para sacarle provecho. Eso es sobre todo de lo que se trata, ¿no?, de poder pensar a futuro, poder proyectarnos hacia adelante, poder mirar hacia adelante, así es que nuestro compromiso está ahí, va a seguir estando ahí, y tengo previsto poder viajar a San Juan en una o dos semanas, seguramente voy a estar por cáncer. ¿La va a acompañar el ministro? El ministro probablemente pueda visitar la provincia antes de que finalice el año, con algunas acciones justamente que estamos preparando en fabricaciones militares. En esta ocasión, en estas semanas, voy a estar yo solamente, pero sí... ¿El ministro llegaría antes de las elecciones, antes de noviembre? No, 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 seguramente antes de diciembre. Y su visita particular, Daniela, ¿cuál es el objetivo? No, no, como siempre recorro nuestra planta de cacha, nuestra fábrica, y poder fortalecer el trabajo, siempre es importante trabajar en territorio, lo he hecho siempre, y ahora también, ¿no? Y sobre todo en esto que ir a la provincia, este tiempo de pandemia no fui tan frecuentemente por la función que desempeñaba acá, ahora puedo ir más seguido, y siempre en ese volver a San Juan, implica también ir a cacha. Bueno, muy bien. Podemos decir entonces que la vamos a seguir teniendo en defensa, ¿no? En el Ministerio de Defensa. Cuando venga a San Juan, la vamos a invitar al canal. Bueno, cómo no, va a ser un gusto, y seguramente tendremos novedades para compartir con ustedes, y a través de ustedes, con San Juan, con cada sanjuanino, con cada sanjuanina, respecto de la gestión. De duro. Muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Hasta luego. Hay mucho por conversar, así que seguramente la vamos a tener por acá, por el canal, cuando esté. Daniela Castro, entonces, que está en el Ministerio de Defensa de la Nación, al cumplirse un año de la creación del FONDEF, el Fondo Federal de Defensa, que se creó, bueno, ahí nos daba un detalle de lo que ha significado el trancurso de este año en esa área.